Hola, quiero contarles que con la creación del programa de capacitación Arte, Juego y Aprendizaje buscamos sumar nuevas herramientas de articulación y creatividad para colaborar con el trabajo de quienes se dedican al desarrollo de la infancia. Luego de haber trabajado más de 30 años en esta temática con docentes, recreadores, psicopedagogos, pediatras y otros profesionales hemos comprobado que las actividades de este programa aportan muchos beneficios y herramientas para ayudar al desarrollo integral de niños y niñas. Imagino que se estarán preguntando por qué el juego combinado con los lenguajes artísticos enriquece y dinamiza el aprendizaje. Bueno, puedo resumir en cuatro palabras claves lo que los juegos y experiencias que proponemos aportan al aprendizaje. 1. Favorecen la exploración de mecanismos creativos. 2. Estimulan la curiosidad por conocer y dominar habilidades. 3. Potencia la atención y la memoria, permitiendo renovarlas sin forzamientos. 4. Facilitan el clima lúdico y desinhibitorio, indispensable para el trabajo en equipo. Bueno, luego de esta breve introducción les dejo con el siguiente vídeo donde vamos a ver los contenidos del programa, los cursos y las tutorías. Así que me despido, espero que nos veamos pronto. Hasta luego.